Buenos días, no tengo palabras, no me esperaba yo todo esto, creo que personalmente no lo merezco, pero lo recibo como una muestra de cariño y se me pongo. Mi esposo, desde que inició toda esta travesía, y cuando había que ver quién se encargaría de la dirección del DIF, dijo, el DIF tiene que cambiar. El DIF tenía, lamentablemente, una mala fama, ¿verdad? Porque por su vocación, por su apoyo que siempre le da la gente, siempre era utilizado como un lugar donde captar conciencias y buenos votos, ¿verdad? Se hacía trabajo desde ahí. Y dijo a mi marido, yo no quiero eso. Los votos se tienen que ganar con el trabajo cotidiano del gobierno, con las decisiones que se tomen, no por lo que se da, y lo que se da es una obligación. Y escogió como directora del DIF a una gran mujer, una mujer completamente de izquierda, con una vocación de servicio y muy allegada a nosotros. Leo. Leo ha sido la directora que le ha dado impulsos a DIF, ha sido la que nos dio en el rumbo, siguiendo las líneas del gobernador. El gobernador es lo que quiere, un DIF que trabaja, un DIF que se entrega. Y él lo dijo muchas veces, el DIF es el rostro de mi gobierno. El DIF es de lo que yo puedo estar muy orgulloso de mi gobierno. Antes de que sucediera esto... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!